Tengo una pena de amor Tengo una pena de amor Que me nubla la razón Que me nubla la razón Lástimaste mi corazón Lástimaste mi corazón Tengo una pena de amor Tengo una pena de amor Tengo una pena de amor Que no había sentido yo Necesito renunciar A este cruel y falso amor Lástimaste mi corazón Lástimaste mi corazón Tengo una pena de amor Tengo una pena de amor Y esto es pena Pena de amor Fuiste todo para mí La razón de mi existir Sin ti me siento morir Pero tengo que seguir Lástimaste mi corazón Lástimaste mi corazón Tengo una pena de amor Tengo una pena de amor Tengo una pena de amor Dentro de mi corazón Necesito parla ya Con un trago de licor Lástimaste mi corazón Lástimaste mi corazón Tengo una pena de amor Tengo una pena de amor Bota, 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 bota Bota, 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 bota Tengo una pena de amor ¡Bota, bota, 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 bota! Necesito barla ya con un trago de licor Lastimaste mi corazón, lastimaste mi corazón Tengo una pena de amor, tengo una pena de amor Tengo una pena de amor, tengo una pena de amor Tengo una pena de amor